Clown está basado en el terrible asesino John Wayne Gacy, un tipo que genuinamente trabajaba de payaso, teniendo como nombre artístico el payaso Pogo. Sin embargo, la investigación policíaca acerca de la múltiple desaparición de niños condujo hacia Gacy, a quien se le encontraron enterrados debajo de su casa más de 30 cuerpos, y se cree que sus crímenes pudieron haber sido muchos más. John Wayne Gacy recibió la inyección letal el 10 de mayo de 1994. Los demonios son representaciones religiosas de la maldad a la que el ser humano es capaz de llegar. Sin duda el payaso Pogo fue uno de esos casos mediáticos en el que nos damos cuenta de que los demonios son reales, y peor aún, que no son seres mitológicos de otro plano existencial, sino que son personas, personas reales que pisan y viven en el mundo real. El gran McFarlane se dio cuenta de esto y plasmó en Clown un personaje irreverente y lleno de humor negro, sí, pero también un ser con un trasfondo verdaderamente maligno, lo que lo convierte en un gran personaje.